Fue un partido duro, ¿cómo lo ves el partido? Bien, creo que hemos hecho un gran partido en un campo difícil. Jugar fuera en Champions siempre es difícil, así que orgullosa del equipo porque ha sabido competir. Y también hemos encajado un gol al final de la primera parte y nos hemos sabido sobreponer a eso. Así que muy bien, muy contenta por el partido del equipo. Y hoy tú marcas de dos goles también, ¿cómo ves la prestación tuya? Bien, siempre es importante sumar, ayudar al equipo, marcar también, ¿no? Somos jugadoras profesionales, al final nos gusta también marcar goles, así que contenta, contenta de volver a sentirme bien. He estado lesionada dos meses, así que nada, cogiendo ritmo poco a poco e intentando siempre ayudar al equipo como pueda. Un partido duro, pero ganaste con 4-1, pero ¿cómo ves el partido en general? Bueno, creo que hemos sido bastante superiores, tanto la primera como la segunda parte. El único pero seguramente es el gol encajado en el minuto 45 de la primera parte, donde creo que hemos tenido bastantes ocasiones para poder ampliar la distancia del marcador. Y esa acción defensiva donde no la hemos gestionado bien, pues nos ha penalizado. Después en la segunda parte creo que debíamos tener algo más de control, dar algo más de pases en campo contrario. Seguramente generar menos ocasiones, pero evitar que estas transiciones nos pudieran hacer daño. Bien, es un muy buen resultado porque es un 1-4, es una victoria fuera de casa. Lo difícil sabíamos que era ganar en un campo así, más en la Champions, por lo tanto contento y satisfecho con el rendimiento de las jugadoras. ¿Y hay algo que puede aprender de ese partido de hoy? Bueno, intentar en esos últimos metros ser algo más finas, tener algo más de finura en ese último pase, en la finalización. Porque bueno, de las ocasiones que hemos tenido creo que hemos podido marcar algún gol más, sobre todo en algunas ocasiones claras. Y después la gestión de esa transición defensiva que nos ha penalizado con el gol encajado. Éramos muchas más jugadoras que ellas y aún así sale de una situación de 1-3 en banda, nos permitimos que nos finalices de frontal del área. No la gestionamos bien defensivamente y con lo que cuesta además en esos minutos finales, donde tienes que intentar hacer todo lo posible para mantener esa distancia del marcador y no hemos sido capaces. Aún así, también me quedo con la reacción del equipo en la segunda parte, por lo que creíamos que íbamos a hacer. Lo hemos hecho, lo hemos llevado a cabo y gracias a eso hemos conseguido los tres puntos. Y al final dos partidos y dos victorias en el Champions. ¿Cómo ves la campaña en el Champions hasta ahora? Bueno, cada vez es más difícil, cada vez es más competitivo, cada vez los equipos se preparan más, cada vez los equipos tienen más nivel. Sabemos que cuesta, estamos viendo sorpresas en otros grupos, con equipos que seguramente se esperaba que pudiesen ganar de manera holgada los partidos no lo están haciendo y nosotras conocemos, somos conocedoras de la dureza de esta competición y lo que nos exige, nos exige para que todas estén enchufadas, todas las jugadoras estén en disposición de poder ayudarnos y en esa estamos. Muchas gracias y felicitaris vosotros. Gracias.